No siento mucho, pero me voy Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerra y de en vano De estar en la línea de fuego y de meta en la mano No acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo So then when I'm finished, I'm all about my business And ready to save the world I'm taking my misery, making my bitch Can't be everyone's favorite girl So I'm taking my fire away I've never been so right away No, nobody but me can't keep me safe And I'm on my way The black moon is on the rise The fire burning in my eyes No, nobody but me can't keep me safe